Aislinn Derbez revela que querer controlar a Mauricio Ockman fue lo que la llevó al divorcio. La famosa actriz Aislinn Derbez, hija de Eugenio Derbez, rompió el silencio y aceptó que era controladora con Mauricio Ockman. Lo que no quería empezó a pasar, revela la famosa actriz de la película a la mala. Y es que la actriz Aislinn Derbez habló con apertura sobre cómo el hecho de presentar una actitud controladora y olvidarse de fomentar el amor propio afectó su relación con Mauricio Ockman e inevitablemente dio paso a su separación. A solo meses de que Aislinn Derbez y Mauricio Ockman confirmaran su separación y se negaran a revelar los detalles que los obligaron a tomar esta decisión, es la actriz de La Casa de las Flores quien ahora dio algunas declaraciones sobre la forma en que llevó su matrimonio con el actor. Durante un evento en línea en el que habló sobre su embarazo y el amor propio, la hija del comediante Eugenio Derbez confesó la manera en la que se comportó dentro de su relación de pareja con el actor del Señor de los Cielos, Mauricio Ockman. Uno nunca sabe qué significa amor propio gran parte de su vida porque nadie nos enseña. Ahí me di cuenta de que tenía que empezar a tratarme con el mismo amor que le tengo a mi hija, a mi familia, a mi esposo en su momento. ¿Por qué si puedo amar a esta persona y no conmigo? dijo la artista. Y a pesar de que su matrimonio parecía un idílico cuento de hadas, fue durante la grabación del reality de Viaje con los Derbez que los problemas de la ahora expareja se hicieron más evidentes. Inclusive, algunos espectadores llegaron a señalarla de mandona y ser muy desprendida de su hija mientras Mauricio Ockman cuidaba por completo a su hija Kai. A propósito de esos comentarios, la famosa actriz Aislin Derbez reveló que en su momento sí tuvo un comportamiento tóxico durante su relación. Me di cuenta de que era muy controladora, que quería controlar todo de alguien y a niveles excesivos, todo me empezó a salir lo opuesto. Afortunadamente, los actores Mauricio Ockman y Aislin Derbez supieron sobrellevar todos estos problemas y ahora mantienen una relación cordial y saludable por el bienestar de su hija Kai que procriaron juntos. Y es que pareciera que ahora, después de su separación, Aislin Derbez se ha convertido en una de las figuras públicas más transparentes en torno a su vida privada. Gracias a su popcat La Magia del Caos. La actriz ha revelado distintos secretos para afrontar las dificultades que se le han presentado a lo largo de sus 33 años, así como su método para superar una ruptura amorosa. ¿Y tú qué opinas de lo que reveló Aislin Derbez de que es una persona controladora? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video dale por favor me gusta y ayúdame compartiéndolo con tus amigos y gracias por haberte suscrito a este canal. Soy tu amiga Carla, hasta la próxima.